La tiene y está, y el balón que se va apenas arriba. ¡Qué mal le pegó a esa pelota! Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Van a devolverle la pelota al arquero. Va a jugar el fútbol con las manos. Y la pelota que sale, disparada. Hay quien reclama tiros de esquina, pero no van a jugar desde el costado. Hay saque de manos. Balón en elevación, con perspectiva además. Toca rápido y bien. ¡Vaya manera de meter una pelota con clase! No vaya como tocan la pelota, mamita que baile. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Ahí va la pelota elevada como para buscar que uno acompañe en el aire. Esa pelota que se va, lateral. La chimbomba que cambia de dueño. La pelota que va quemando, Césped por abajo. ¡Le pegues un zapatazo! Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. ¡Vámonos! 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 Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. Ahí está la lucha por el balón. Balón interceptado en la mitad del campo. Llega y se queda con la pelota. Carrick. Hemos llegado al final de los primeros 45. Llega y se queda con la pelota. Está atacando con apoyo. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? Y sale para un tiro de esquina. ¡Vamos! 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 Se viene, le va a pegar. Y ahí le pega la pelota. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Esto me parece de tarjeta amarilla al menos, pero esperemos. ¡Gol! Y es amonestado por esa falta. ¡Gol! 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 Muy buena devolución. ¡Gol! Se mantiene en pie. Estuvo cerca de perder el equilibrio. El tiro. Y es. ¡Gol! 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 Le quiere pegar. Deja ir una importante. Podía haber buscado otra alternativa. ¡Gol! 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 Llega la barrida. Esto es fútbol asociación. Pierden la pelota. Desde este centro algo puede pasar. Un centro desperdiciado y los contrarios tienen el balón. Se viene el bombazo. Esa pelota rebota en el defensa. Puede ser el córner que les dé la igualdad. Ahí tenemos los tiros de esquina que hasta ahora se han pateado. A jugar el fútbol con las manos. Parece que la sustitución tendría que haber llegado antes. Ya no da una. Esa pelota que se va. Lateral. Se están enfrentando por la pelota. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? ¿Sacará alguna tarjeta? Recibe apoyo. Ya lleva el pelotazo al frente. Para él es la número 5. Para él es la número 5. El arquero y una actuación brillante. Esto es falta. ¿Qué era el árbitro? Se abre espacio. Si puedes. Y sigue temblando el arco. Y entra. Gol. Hay mucho mérito en convertir en fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el trámite. Y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho. Sí, el regalo es el gol. El esfuerzo es normal en este equipo que ya lo venimos viendo muy seguido. Y por eso los premios van cayendo de a poquito. Acá, acá la culpa no la tienen. Gran oportunidad en el tiro libre. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Ahí va el tiro libre. Va el disparo al arco. ¡Gol! ¡Goloso! Es un deporte de equipo, Mario. Pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando. Pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. ¿Y qué querés que te diga? El arquero no tenía nada que hacer. Estaba muy cerquita. Gran intervención, oportuna intervención. Esa pelota le se ha quedado en el mediocampo. ¡Goloso! 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 Este es el momento del partido en el que deseo siempre, Mario. Una pantalla dividida, una que se quede en la cancha y la otra solo para ver el partido de la tribuna. ¡Es brillante! Es brillante la expectativa que levantó este partido. La gente enloquecida. Y al final su equipo salió victorioso. ¡Barre muy bien! ¡Ese es el pitazo final! Ya son dos derrotas de manera consecutiva de cara al final de la temporada. Tienen que empezar a concientizarse que el camino se les termina y que tienen que revertir la situación. ¡Goloso! 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 ¡Goloso!